Gloria a Dios. ¿Tenía algo para anotar? Dios puso una carga muy fuerte en este día por dar un paso más. ¿Cuántos se dan cuenta que cada semana estamos dando un paso más hacia la medida de la estatura del varón perfecto? Y Dios está haciendo algo tan tremendo y se me sale el corazón. Yo soy un poco ansioso. Creo que tiene que ver con mi don profético de ver lo que viene y me desespero. No quiero mezclar. Una cosa es la ansiedad, otra cosa es el don de profecía. Pero es como que estoy viendo lo que viene y me desespero y espero poder impartirte esto y que entiendas lo que estamos viviendo. Junio va a ser un mes tremendo. Vamos a tener invitados, gente tremenda de Dios. Yo te voy a contar la semana que viene. No voy a ser tan ansioso de tirar todo ahora. En junio vamos a tener un evento muy importante llamado Pasión por Israel. Va a ser de tremenda luz donde vamos a estudiar, orar y estudiar qué es lo que la palabra dice sobre lo que tiene que pasar en Israel antes que Cristo venga y cuál es el rol de la iglesia para que eso pase. Es imposible activar lo profético y estudiar los últimos tiempos y no encontrarte con Israel, con lo que Dios, con lo que la iglesia tiene que hacer en función a Israel. Lo voy a decir de vuelta. Hay muy poca gente que ve el misterio de Israel. Así lo llama Pablo. Dice, no quiero que ignoren este misterio para que no sean arrogantes en cuanto a vuestra salvación. No crean que Dios ya acabó con ellos y es lo que hoy pasa con muchos. Pablo dice, no quiero que ignoren este misterio. Porque de hecho Pablo nos va a mostrar ahí que Dios va a usar a la iglesia a través de la intercesión y a través del evangelismo y de muchas cosas para que ese pueblo pueda pasar lo que dice la Biblia, que reconozcan a Cristo y eso tiene que pasar antes que Cristo venga. O sea, ¿cuántos quieren que Cristo venga? Y hoy Satanás ya perdió una batalla. Hay dos cosas básicamente que tienen que pasar para que Cristo venga. Una es que el evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo, dice la palabra, en todas las etnias. Dicen las agencias misioneras que para el 2022 probablemente, más o menos se estipula, que para el 2022 todas las naciones y las etnias habrán escuchado por lo menos una vez a Cristo. Y esto se ha acelerado mucho en estos años a través de la globalización y de todo el despertar. Satanás ya perdió esa batalla. Pero lo otro que tiene que pasar, y lo vamos a estudiar en ese evento para que Cristo venga, es que los judíos tienen que decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos tienen que entregarse a Cristo para que esto pase. Entonces Satanás dice, yo ya perdí la batalla de las naciones. Pero mientras la iglesia no entienda que ellos van a ser usados para el plan de Dios en Israel, entonces no pasa nada. Dice Satanás, Cristo no viene y yo sigo acá vivito y coleando, engañando a las naciones. Entonces es un asunto muy serio, un asunto que te vas a dar cuenta que no se habla en las iglesias. Pero ¿cuántos saben que Dios te está trayendo como un precursor? Y yo sé que en este lugar hay personas que en los próximos 10, 15 o 20 años, si Cristo no viene antes, serán pastores, serán evangelistas, serán apóstoles, serán profetas, serán maestros, que Dios te va a dar miles de personas para que enseñes. Y para eso tenés que empezar a prepararte desde ahora. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso se viene algo tremendo. Pero Dios ha puesto una carga esta semana y se las comparto. Creo que hoy va a ser una palabra muy del espíritu, por eso quiero que anotes y estés atento. Dios ha puesto una carga tremendamente fuerte esta semana con respecto a la unidad y a la honra entre nosotros. Y yo estaba escuchando lo que Dios nos habló el sábado pasado. Nosotros estábamos de viaje, pero yo estaba escuchando. Y me encanta que este de repente de Dios vino cuando estaban unánimes y juntos. Y hay algo que Satanás está haciendo muy fuerte, que es dividir. Porque la palabra dice que en los últimos tiempos Dios va a unir. Entonces, como la palabra Satanás a veces sabe más la Biblia que muchos de nosotros. Espérenme que estoy buscando la prédica acá. Ok, acá estamos. Ok, acá estamos. Entonces, la palabra dice en Efesios. Capítulo 1, versículo 9 al 10 dice que Pablo dice Dios nos dio a conocer un misterio de su voluntad. Que es reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de los tiempos. O sea, Dios va a reunir todas las cosas. Y la estrategia de Dios es reunir. La estrategia de Satanás es dividir. Por eso hoy vemos divisiones por todos lados. De hecho, Jesús dijo esto en Lucas 11, 17. Presten atención. Dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y quiero que solo meditemos en esto. Hoy hay 50.000 denominaciones evangélicas en el mundo. La mayoría divididas entre ellas. Y Jesús hace 2.000 años, como si supiera lo que iba a pasar, nos da esta advertencia. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, es debilitado, es derrotado. Y hoy tenemos que ser un poco humildes y entender que hay mucha derrota en el reino de Dios. Somos un montón, pero no estamos viendo lo que podríamos ver. Porque somos un montón, pero hay pleito, hay división. Y hoy vamos a tratar de agarrar algunas herramientas para poder desterrar este espíritu de división. Para poder operar en una cultura de honra. Yo quiero profetizar que acá en misión va a haber un prototipo profético de lo que Dios va a hacer en las naciones. Cuando Dios quiere hacer algo grande, empieza por un remanente. Todos los avivamientos empiezan por un remanente. Y vamos a vivir algo tan poderoso y vamos a ver al Espíritu Santo tomar del espíritu de lo que vamos a practicar en este lugar y derramarlo sobre todo el cuerpo de Cristo. Jesús dice, un reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí mismo cae. El Señor dice, lo mismo que pasa a nivel reino, pasa a nivel casa. Pasa a nivel iglesia, pasa a nivel familia. Hoy hay familias divididas y somos débiles. O sea, quiero que entiendas esto. Cuando vos tenés algún tipo de pleito, división con el que está al lado tuyo, nos debilitamos. Yo siempre le digo esto al equipo cuando me dicen, no, que fulanito y menganito se pelearon y están discutiendo y están enemistados. Y están como en esta actitud, viste, de, ok, yo te respeto, pero hasta ahí, ¿no? ¿Y cómo te llevas con fulanito? No, no, yo lo respeto. Ese lo respeto es como medio raro, ¿no? Es como decir, no le puedo partir un palo en la cabeza porque soy un hijo de Dios, pero lo respeto, ¿sí? Y no entendemos que nos debilitamos. Cuando estás criticando una iglesia, por más razón que tengas, nos estamos debilitando. Somos tan ingenuos. Cuando tenemos pensamientos en contra del ministerio de otros, sobre todo ministerios que son distintos a los nuestros, nos debilitamos, ¿sí? Y Dios quiere que seamos fuertes. Dios quiere fortalecernos y Dios quiere darnos armas para poder unirnos. Porque cuando yo me uno con mi hermano, puedo muchísimo más, puedo llegar muchísimo más lejos. Por eso yo te necesito verdaderamente. Una de las cosas más hermosas de este ministerio, que no es fruto de un hombre, es fruto de gente que se necesita. Yo necesito a mis amigos, a Agustín, a todos los chicos, los necesito. Tengo un entendimiento de que soy mucho más fuerte cuando me uno a mis hermanos. Y también puedo ver cómo Satanás quiere poner pensamientos. Y todo el tiempo tengo que ser intencional. Cuando Satanás no puede tener algo, chicos del internado, lo que empieza a hacer es meter chismerío entre ustedes. Pensamientos, palabras, me junto con él y hablo mal de aquel. Y no nos damos cuenta, nos estamos debilitando. Perdemos todos. Y Jesús dijo, lo mismo que pasa en una casa, lo mismo que pasa en un internado, lo mismo que pasa en una familia, lo mismo que pasa en una iglesia local, es lo que pasa en el reino. Entonces por eso empecemos por casa y vivamos una cultura que afecta al reino. Ahora Jesús ora por esto en Juan 17. Voy a ir bien rápido. Algunos ya escucharon esta enseñanza, pero estas son enseñanzas que vos tenés que escuchar 100 veces. Porque no sé si a vos te pasa. Mire, yo predico esto en muchas naciones, en muchos lugares, pero cada vez que lo estoy predicando soy como el primero en pasar al altar, arrepentirme, decir Señor. Y cada vez me doy cuenta que puedo aprender más sobre cómo unirme más. Porque esto es una dinámica. Yo ya escuché la prédica de la unidad. No, no, esto es un espíritu de división. Y es como el espíritu de inmoralidad sexual. Viste que uno no dice, bueno, ya sé que la inmoralidad sexual es un pecado. No, todos los días luchamos porque son espíritus que buscan abortar el propósito de los hijos de Dios. Y este es un espíritu que busca sacar, están hablando de un de repente, están hambrientos, están buscando un aivamiento. Y Satanás escucha y dice, voy a ser sutil. Y voy a ver, ¿qué dice la Biblia que tiene que pasar para ese aivamiento? Se los voy a robar sutilmente. Y estamos todos acá buscando el aivamiento, pero después estamos criticando un hermano. Estamos teniendo un mal pensamiento de otro. Y Satanás nos roba y nos debilita. Hay una idea que yo planteo en el libro El Poder Transformador de la Devoción Extrema. Que ha sido un pensamiento para mí que he meditado mucho y se los quiero explicar. Dice esto, todo lo que nace en intimidad. Decilo conmigo, todo lo que nace en intimidad y se nutre en comunidad. Transforma la realidad. Y acá hay tres dimensiones que si las entendemos vamos a crecer muchísimo. Dimensión uno, intimidad. Dimensión dos, comunidad. Dimensión tres, realidad. Transformar la realidad. O sea, y esto pasa mucho. A ver, ustedes se van a identificar. Lo vemos en todos lados. Hay gente que tiene muy fuerte su intimidad. Y Satanás dice, no pude detener. Es una persona espiritual. Me busca en lo secreto. Ora, ayuna. Es muy fuerte en su intimidad. Voy a romper su vida de comunidad. Y ahí están las personas. No sé si escucharon esto de gente que dice, yo soy la iglesia. ¿Podemos prender las luces que les quiero ver la cara? Porque voy a predicar algunas cosas incómodas y quiero ver cómo se van manifestando de a poco. Hay gente que dice esto, ¿no? Yo soy la iglesia. Yo quiero decirte algo. Vos no sos la iglesia. Ahora le pongo base bíblica. Pero déjame retarte un poco. Porque alguien tiene que decir algo. Yo veo en las redes sociales. Yo soy la iglesia. Entiendo. La iglesia no es el templo. La iglesia no es el templo. Pero vos tampoco sos la iglesia. Primera Corintios 12 dice claro esto. Un miembro no es el cuerpo. Una cosa es que vos seas templo del Espíritu Santo. Y eso Pablo lo habla en el contexto de la inmoralidad sexual. Dice, ¿cómo se van a unir una ramera? ¿Ignoran que son templo del Espíritu Santo? O sea, Pablo usa esto para que vos huyas de la inmoralidad sexual. Y vos lo usás para huir de la iglesia. Ahora, que te quede claro. Alguien tiene que decir lo que dice la Biblia. Un miembro no es el cuerpo. O sea, vos sin el que está al lado tuyo. Y sin la comunidad no sos la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces cuando Satanás no puede arruinar tu intimidad. Lo que hace es bloquea tu comunidad. Entonces vos sos un tremendo íntimo de Dios. Pero te llevas mal con todos en la iglesia. O al revés. Cuando Satanás no puede arruinar tu comunidad. Porque vos amás a la iglesia. Y estás en todos los cultos. Y te nutris. Que roba tu intimidad. Entonces vos tenés vida de comunidad. Pero no de intimidad. Ahora, de vuelta. Todo lo que nace en la intimidad. Y se nutre en el cuerpo de Cristo. Transforma la realidad. Y por eso no hay realidad transformada. Porque tenemos que conectar intimidad con comunidad. ¿Cuántos están entendiendo? Ahora, ¿qué es comunidad? Es esto. Es cómo me llevo. Cómo honro. Cómo me relaciono. No sólo con Agustín. Sino con todos dentro del cuerpo de Cristo. Y sobre todo con los que son distintos a mí. Y los que tienen otros dones. Porque hay diversidad de dones, operaciones y ministerios. Y el inmaduro cree que sólo su parte del cuerpo, eso es todo el cuerpo. Es como yo soy mano y el cuerpo es todo mano. Seríamos todos deformados. Y así muchos son deformados espirituales. Porque todos tienen que ser manos. No, no, no. La mano necesita el pie y el pie necesita el resto del cuerpo. Y somos el cuerpo de Cristo. Y cuando operamos así, hay transformación. Ahora, Jesús ora en Juan 17, verso 11. Dice, ya no estoy en el mundo, más estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Y dice, para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Aunque voy a tocar un poco de esto por arriba. Enseñamos que el modelo de unidad es la Trinidad. Decid conmigo esto. El modelo de unidad es la Trinidad. Que sean uno como nosotros somos uno. Ahora vamos a hablar un poquitito de esto. Verso 20. Más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Dice, no te pido solo por estos doce. Si no te pido por todos los que van a creer en mí por la palabra de estos doce. O sea, Jesús está orando por vos y por mí. Decirle al que está al lado tuyo. Jesús está orando por vos ahí en la Biblia. Habla de vos. Ponele tu nombre. No te pido solo por estos, sino por los que han de creer en mí. Y dice, mire lo que dice. Para que todos sean uno. Como tú, Padre. De vuelta, como tú en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Y dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Siempre digo esto, ¿no? ¿Cómo me hubiese gustado que ese versículo diga que tengan intimidad con el amado para que el mundo crea? O sea, con eso ya me hacía todos los congresos de acá hasta que Cristo vuelva, ¿no? Sería el versículo lema. ¿Cómo me hubiese gustado que diga, no sé, que amen la palabra para que el mundo crea? Otros hubiesen dicho que prediquen el Evangelio en las calles para que el mundo crea. Cada uno le va a poner una parte, ¿no? Que hagan señales para que el mundo crea. Son todas cosas que la palabra dice que hay que hacer y que van a tener una consecuencia en el mundo. Pero, ¿por qué cuando Jesús ora, dice que sean uno? Mi conclusión es que Jesús ora por esto porque es más fácil tener intimidad con Dios. Predicar el Evangelio, estudiar la palabra y hacer milagros que llevarte bien con el que está al lado tuyo. Entonces, por eso Jesús ora. Yo te pido que se lleven bien. Te pido que los del internado se vean en el espíritu. Te pido que entre las iglesias de la ciudad sean uno y el mundo comunidad, intimidad, comunidad. En nosotros, entre ellos, realidad transformada. Miren lo que dice el verso 20. La gloria que me diste, yo les he dado. O sea, toda la gloria que Dios nos da. Dice, para que sean uno así como nosotros somos uno. Así como nosotros. Por favor, decí conmigo, así como nosotros. Yo en ellos, tú en mí. Y acá Jesús la lanza, ¿no? Dice, para que sean perfectos en unidad. Este es el sueño de Jesús con la iglesia. Que sean perfectos en unidad. Vamos a charlar un poco cómo se puede hacer esto. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que los has amado a mí como... Perdón, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Rápido para poner una base teológica a esto. Primera, Juan 5, 7. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Cuántos son? Tres. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y acá viene el gran misterio de la Trinidad, ¿no? Que nos hace cortocircuito la cabeza. Dice, y estos tres son uno. Acá se llevó matemática a marzo, Dios, ¿no? Tres o uno, ¿sí? Y Dios no sabe de matemáticas, ¿no? Para Dios, cinco panes, dos peces, comen cinco mil. Se llevó matemática, la tiene previa, Dios, ¿no? Y acá dice, son tres, pero son uno. Para ahora, son tres, sí. Son uno, sí. No, 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 no. Pum, me explota la cabeza, ¿no? Ahora, dice, que todos ustedes que son un montón sean uno. El mismo principio. ¿Cómo hacemos para que somos un montón vernos como uno? Porque dice, Dios, uno es. Pero acá dice, son tres. Bueno, antes que a alguno le explote la cabeza voy a seguir. Es un misterio. Y los misterios de Dios no se razonan, se obedecen, se creen, ¿sí? Entonces, son tres, pero operan como uno. Y si bien ahora les quiero dar en unos minutos algunas ideas. Yo me tomé muchos meses. A mí me encanta buscar tesoros en la Biblia. Y uno de los tesoros que busqué hace como un par de años atrás es la dinámica de la Trinidad en la Biblia, ¿sí? Ver la Trinidad. ¿Cómo es esto de que son tres y son uno? Entonces, me fijé todos los versículos donde aparecen los tres juntos haciendo algo en la Biblia. Todos de Génesis, Apocalipsis. ¡Wow! Fue impresionante lo que descubrí. Ahora entiendo cuando Jesús dijo, sean uno como nosotros somos uno. A ver, ¿cómo son uno? Ok, Mariano, abrí tu Biblia, te quiero enseñar cómo somos uno. Y descubrí tres cosas que quiero que anoten en sus apuntes. ¿Sí? Varias más, pero quiero dejarles tres. La primera. Y que Dios nos hable en esta mañana en el nombre de Jesús. Lo primero que descubrí en la Trinidad, que hacen todo juntos. Decí conmigo, hacen todo juntos. O sea, siempre que Dios va a hacer algo en la tierra, poderoso, están los tres juntos. Ahora te voy a mostrar un versículo. Pero sean uno como nosotros somos uno. Y para ser uno tenemos que aprender a operar juntos. O sea, tenemos que aprender a operar juntos. Cada persona de la Trinidad tiene un rol distinto. Lo vas a ver ahora. Pero operan juntos. No son iguales. ¿Sí? Nosotros no somos iguales. Acá hay gente que tienen llamado y dones proféticos. Dones más de compasión. Dones de conocimiento. Dones de enseñanza en la palabra. Pero ¿cuál es el secreto? Tenemos que aprender a operar juntos. Porque juntos llegamos mucho más lejos. Somos distintos. ¿Sí? Aunque a nosotros nos gustaría que seamos todos iguales. Porque yo digo que si el hombre fuera creador seríamos todos gemelos. Seríamos 8 mil millones de gemelos habitando la tierra. Todos los árboles iguales. Todos los animales iguales. Para nosotros nos encanta todo lo igualito. Pero gloria a Dios que Dios no es como nosotros. Él es diversamente creativo. Y Él hace todo distintos. Pero quiere que como un rompecabezas gigante. Que a no ser que nos unamos. Eso no tiene sentido. Entonces miren algunos versículos. Génesis 1.26. Entonces dijo Dios, hagamos. ¿Cómo dijo Dios? ¿Los ven a los tres ahí? Dios va a crear al hombre. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Cada vez que Dios va a hacer algo en la tierra, la Trinidad opera junto. Entonces cada vez que la iglesia tiene que hacer algo, tenemos que estar todos juntos. ¿Sí? Otro versículo. Este me encanta ver cómo opera la Trinidad. Y quiero que me ayuden a representarlo. Necesito un par de actores. A ver quién me va a ayudar en esta mañana. Yo quiero declarar sobre el que me va a ayudar. Si es soltero, que Dios le va a dar la mujer. Si es hombre más hermosa que existe en el planeta Tierra. Si es mujer, Dios te va a dar el hombre más espiritual que existe en el planeta Tierra. Los hombres quieren chicas lindas, las mujeres chicos espirituales. No, hay un problema yo. Acá se mandó. Mirá, el tipo vení, vení. Muy bien, arrebataste la bendición. Bueno. Te voy a promover y vas a ser de Espíritu Santo. Porque veo que viniste ahí. Tremendo, sí. A ver. ¿Quién? Necesito alguien que haga de Dios Padre. A ver. Si tiene barba, mejor. Porque. Ahí está. El Padre tiene que ser barba. No, no, no. Pará que te ganó uno de atrás. Así que. El que no pasa, el que no pasa, ¿dónde es celibato? Así que. No, no, no. Todos pasaban, ¿no? Corriendo. A ver. Quiero a alguien que haga de Jesús. Y este va a tener una doble porción de unción, bendición. Ah, inteligente el tipo. Él quiere ser como Cristo. Muy bien. Y para una mujer que busca un hombre espiritual, le voy a dar oportunidad también. Alguien que haga de María. A ver. ¿Quién se anima? Vamos. Muy bien, María. Acá viene. Bien. Entonces, a ver. O sea, yo quiero soltar esto que dije recién sobre ustedes. Pero a no ser que ustedes actúen perfecto, pierden esta bendición. O sea, depende de ustedes totalmente. Entonces, yo voy leyendo el versículo y ustedes lo tienen que representar. Así que Dios les dé sabiduría. Empezamos. Respondiendo el ángel, le dijo, Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ok. No, no, no. Les voy a ayudar porque van a perder la bendición. Vamos a poner a María acá. Acá adelante, María. Baje María, por favor, acá. Y ustedes usen su imaginación, por favor. Acá está María, ¿sí? Y estamos representando. María mirando para adelante, por favor. No me pierda la bendición. Y estamos representando el nacimiento de Jesús, ¿sí? Es lo que dice la palabra. Y miren cómo dice. Ahora, a ver. ¿El Espíritu Santo quién era? Acérquense que ellos no escuchen. Acérquense que vamos. El Espíritu Santo va a... Vos vas a tener que hacer como esto que dice, vendrá sobre ti. O sea, ojo, no la golpees. Ojo, no tomes algo que no es tuyo. O sea, solo tenés como ir sobre ella y quedarte así. Te lo puedo ayudar. Podés poner como las manos así, ¿sí? Sin tocarla, ¿eh? No te hagas el piola. Bueno. ¿Quién es el Altísimo? ¿Quién es el...? Ah, vos serás el Altísimo, justo. Mirá. Dice, es el Hijo del Altísimo. Escucha, dice que el Altísimo la cubrirá con su sombra. O sea que, a ver, ¿para dónde va tu sombra? Bueno, no sé, fíjate. Tu sombra tiene que dar a ella, así que... Y después dice que el Santo Ser nacerá. No, no, ¿querés una chica la más linda del mundo? No te la voy a dar tan fácil, dale. Bueno, vamos, ¿están todos listos? Entonces dice la palabra, ¿sí? Lucas 1.35. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Muy bien, tremendo. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Excelente, excelente, excelente. Por lo cual... No, no, María, quédate por ahí, no te me vaya, María. Por lo cual, ¿sí? El Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Nació el Santo Ser. Impresionante. Un aplauso para los actores. Tremendo. Reciban su bendición, se la ganaron. Ahora, más allá del chiste, pueden ver... O sea, a ver, seguro no fue así, ¿ok? Que quede bien claro. Aprendimos cómo no fue, ¿sí? En esta representación. Hay representaciones que muestran cómo fue, esta muestra cómo no fue, ¿no? Pero, presten atención al principio. El ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá, y el Santo Ser nacerá. ¿Pueden ver a los tres juntos? ¿Sí? Sean uno como nosotros somos uno. Cada uno haciendo algo distinto, pero todos juntos para que algo poderoso pase. Ah, el que tenga oídos para oír, que oiga. Tengo cerca de acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once versículos que hablan sobre la Trinidad y todos los eventos más poderosos, la creación del hombre, el nacimiento de Jesús, el bautismo de Jesús, ¿se acuerdan? Jesús sale de las aguas. El Padre dice, este es mi Hijo amado. Los tres ahí. Está empezando el ministerio de Jesús. Y el Espíritu descendiendo. Cada uno haciendo algo distinto. El Padre afirmando. El Espíritu empoderando. Jesús obedeciendo y respondiendo. Entonces, en la Trinidad, y después les paso todos los versículos al que lo quiere, no hay competencia. No hay comparación. Si te imaginas el Espíritu Santo, ¿qué haces, Padre, poniendo tus manos ahí? O sea, yo, este es mi momento. No, no, no. No hay comparación. No hay competencia. Hay un entendimiento que si no estamos todos juntos operando, no vamos a poder lograr el objetivo. Nadie va solo. Y hoy vemos, ¿no? Y no voy a perder tiempo en esto, pero hay tanta competencia y tanto egoísmo. La Padre dice que hay diversidad de dones. Que el cuerpo tiene, es un cuerpo unido por muchos miembros distintos. Pero nosotros somos un cuerpo dividido por muchos miembros distintos. No, ahí están los evangelistas, ahí están los profetas. Ahí están los de Misión, ahí están los de Muba, ahí están los de Apolos, ahí están los de Pablo, ahí están los pentecostales, ahí están los bautistas. Así somos nosotros. No entendemos que Dios le dio una gracia a cada uno y que si operamos juntos, las cosas más gloriosas van a nacer. Ahora, ¿cómo empieza eso? Empieza con esto. Te necesito. Ustedes no saben cómo yo necesito a Agustín. Agustín tiene dones que yo no tengo. Y yo tengo dones que Él no tiene. Yo solo puedo en una dimensión. Él solo puede en una dimensión. Cuando vamos juntos, ¿sí? Y es un ejemplo. ¿Y qué pasa si nos unimos entre todos? Miren lo que dice la Biblia en Deuteronomio 32, 30. Dice, ¿Cómo podría uno, decí conmigo, uno, perseguir a mil, mil? Y dos, hacer huir a diez mil. Acá hay un principio. Uno puede con mil, dos puede diez veces más. ¿Puedes verlo? No sería lo... ¿Ven que Dios se llevó matemática a marzo? ¿No sería uno, mil, dos, dos mil? No es lo lógico. Pero miren lo que dice la palabra. Uno, mil, dos, diez mil. Tres, cien mil quizás. Pero como Dios se llevó matemáticas, seguro que es un millón. Miren, yo desde que empecé a viajar en el año 2010, Dios me llama a las naciones y empezamos a viajar. Hemos ido a muchas naciones, Europa, Asia, toda América, Estados Unidos. Dios me dijo esto en el año 2010. Nunca vas a viajar solo. Señor, pero apenas estoy empezando a viajar. Aún me dice que cuando me invite un pastor tengo que decir, sí, pero no voy solo, o sea, me van a tirar un botellazo. Dios me dijo, no, porque yo voy a hacerte efectivo. Yo nunca viajo solo. Todos lo saben. O sea, primero, obviamente, por testimonio, por integridad, porque quiero que mi ministerio sea duradero. Segundo, porque aprendí este principio. Uno puede con mil, dos pueden diez veces más. Porque Él tiene dones que yo no tengo. Entonces, cuando nos invita un pastor, yo le digo, mire, pastor, voy, María, no queremos que vengas a dar una conferencia, voy, pero no voy solo. Si hace falta, pagamos el pasaje. Si no tienen para el pasaje, no nos den ofrenda. Veamos la manera. Nosotros no hacemos esto por dinero. Piensa, si yo lo haría por dinero, iría solo, ¿no? Lo hacemos por propósito. Este fin de semana fue increíble en el sur de Argentina. Por este principio, Dayana nos acompañó, ¿no? Uno mil, dos diez mil, tres, no, usted no sabe la revolución que fue eso. Ahora, no es que todos estábamos predicando, pero estábamos tipo la Trinidad, ¿no? Y me encantaba eso. Yo terminaba de predicar y venía Dayana y me decía, Mar, ¿querés un té? Veo tu garganta mal. En un momento yo estaba predicando, sentía sangre del dolor de garganta que tenía y Dayana vino, me trajo un spray mágico, un gualicho, no sé, algo raro que ella hizo ahí. Me lo puse y tenía la voz de Luis Miguel, se los prometo, o sea, no sé qué era eso que me dio. Y la gente respondía más, ¿sí? Después me lo podés dar, que hoy están mirando medio, medio. Pero ¿saben qué? Escuchen esto, en ese detalle, en ese detalle, Dayana me dijo, estoy pensando en vos, estoy pensando en tu dolor de garganta, cuarenta veces. A veces no es que tenemos que estar todos haciendo lo mismo, tenemos que aprender a operar juntos, tenemos que amarnos, tenemos que honrarnos, tenemos que pensar en el otro, tenemos que dejar la comparación, la competencia, la independencia. Lo segundo que aprendí, hacen todos juntos. Lo segundo que aprendí, eso es lo primero, lo segundo. Escuchen esto, perdón, antes de pasar al segundo, solo una frase, las individualidades ganan partidos, partidos, los equipos, campeonatos. Solo podés ganar alguna batalla, pero en equipo ganamos la guerra. Hacer las cosas solo es más fácil, hacerlas en equipo es más duradero. Yo no sé si ustedes lo pueden ver, Misiones es el resultado de un equipo de 40 personas, de distintas iglesias, que hemos aprendido distintas doctrinas, hemos aprendido a honrarnos, hemos aprendido a necesitarnos unos a otros, hemos aprendido a cuidarnos. Y yo quiero profetizar un nuevo tiempo sobre todo el equipo de misión, de honra, de amor, de vernos en el Espíritu. Y sobre todo este lugar en el nombre de Jesús. Lo segundo que vi en la Trinidad es que se honran, decí conmigo, se honran. Y hoy vamos a activar una cultura de honra tremenda en este lugar, que siempre ha sido una característica de esta casa. Pero como la gente se renueva, por eso yo me manifiesto, cuando a mí me viene y me dice, no, fulanito criticó a Menganito. Y fulanito, y yo me manifiesto, me agarra así la legión de demonios. Me dice, no, 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 esto es algo que no negociamos, nosotros nos honramos, hacemos las cosas juntos. Y nos honramos. Nos honramos en todo tiempo. Miren en la Trinidad, si les tiro algunos versículos. Juan 16, verso 14, Jesús dice del Espíritu Santo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjense, Jesús sobre el Espíritu Santo, Él me glorificará. Ahora miren, Juan 17, 1, estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Pueden verlo? El Espíritu me glorificará. Padre, gloríficame, yo te glorifico. Verso 4 de Juan 17, yo te he glorificado en la tierra. Parece un trabalenguas, ¿no? Yo te he glorificado, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, gloríficame. ¿Pueden ver? Yo te glorifico, gloríficame al lado tuyo con aquella gloria. Bueno, parece un trabalenguas, ¿no? Pero, ¿qué están diciendo? Que cada uno en la Trinidad está para glorificar al otro. O sea, nadie se glorifica a sí mismo. Nadie busca su propia gloria. Nadie está construyendo su propio ministerio. Todos lo que quieren es añadir honra, gloria. ¿Saben lo que significa glorificar? Glorificar significa ensalzar o alabar a una persona o cosa, hacerla digna de honor, prestigio o fama. Es honrar. Honrar es promover. No, se glorifican. O sea, su vida, no están construyendo un ministerio. Su vida es, ¿cómo puedo hacer para promover, para levantar personas? Jesús, ¿cuántos quieren ser como Cristo en este lugar? ¿Se acuerdan cuando hablamos hace un mes atrás que para ser como Cristo tenemos que crecer en los cinco ministerios? En lo profético, en lo evangelístico, en la palabra. Si no, somos cristianos de nombre. Un verdadero cristiano es un pequeño Cristo que tiene estas cinco áreas desarrolladas en su vida. Ahora, ser como Cristo es tener una cultura de honra. Jesús era una persona que vivía honrando a otros. Que vivía honrando. Fíjense Jesús con Pedro. Lo promueve. ¿Pueden ver? Ya no serás pescador de peces. Ahora serás pescador de hombres. Mi pregunta es, Pedro, perdón que no quiero tirarle mocos a nadie. ¿Saben que Jesús cuando predicaba escupía y sanaba? Yo quiero probar tirar mocos y sanar, pero no sé si hoy es la mañana para hacerlo. Bueno, si reciben algún moco sepan que es sanador. Escuchen, escuchen. Pedro, ¿estaba estudiando en misión la carrera de MUBA? ¿Estaba estudiando en MUBA, Pedro? No. ¿Estaba en un congreso? ¿Estaban testigos con poder? No. ¿Estaba en intimidad con el amado? No. ¿Qué estaba haciendo? Lo que hacía todos los días. ¿Y qué hace Jesús? Agarra a alguien que hace lo que hace todos los días y le dice, hoy salgo a tu encuentro para promoverte. Ya no serás un pescador de peces. A partir de ahora vas a ser un pescador de hombres. Saulo estaba en el ayuno de Daniel Saulo estaba estudiando en misión Saulo estaba en un congreso estaba persiguiendo a la iglesia y que hace Jesús el gran promotor el que siempre ve lo que... O sea, nosotros somos muy buenos para ver con nuestros ojos naturales y en la carne. Entonces, vemos a la gente y la juzgamos. Vamos a la gente y dicen, ah, esto es un pescador de peces Dios no puede usar este. Este, mira. O sea, este es un perseguidor de la iglesia y nos criticamos. ¿Qué hace Jesús? Lo ve a Saulo y dice, instrumento escogido es este para llevar mi luz a los gentiles. ¡Wow! Sean uno como nosotros somos uno. Ellos se honran todo el tiempo. Para ser uno tenemos que honrarnos. Tenemos que ver el oro en las personas. Tenemos que ver en el otro. No lo que se ve con nuestros ojos, lo que se ve con nuestro espíritu. Me encanta el episodio de Jesús y la adúltera. Dice la palabra que estaban todos con sus piedras, ¿se acuerdan? Y todos para apedrearla. Quiero que entiendas esto. Apedrear a una mujer adúltera es correcto según la ley de Moisés. Nosotros lo vemos desde nuestra cultura y decimos, ¿cómo la van a apedrear? O sea, estaban haciendo lo correcto. La ley de Moisés dice que si una mujer se sorprendía en adulterio debía ser apedreada. Esa era la ley. Ahora, esta gente está cumpliendo la ley, está haciendo lo lógico. Jesús la lanza, ¿no? El que esté libre de pecado que tire la primer piedra. Dejan la piedra. O sea, ¿qué sería lo más lógico que pase? Que Jesús agarre las piedras. ¿Sí? Y dé un testimonio a todos que Él vino a cumplir la ley como Él lo dijo. Ahora, ¿qué hace Jesús? La promueve a esa mujer, le da un ascenso. ¿Se acuerdan? Ni yo te condeno. Entonces, yo estoy escuchando a este predicador hace unos años y está hablando de esta historia y dice Jesús nunca habló con una mujer prostituta ni con una mujer adúltera. Y yo estoy ahí con mi Biblia y yo, ¿qué? ¿Ereje? O sea, yo voy a agarrar mi Biblia y decir, ¿qué está diciendo este hombre? Y antes de que, menos mal, que tire mi piedra, Él dice, porque cuando Jesús vio a esa mujer, no estaba viendo una adúltera. No la estaba viendo por su condición. Estaba viendo el loro que había en ella. La estaba promoviendo. Y esa mujer le dijo, levántate, no lo vas a hacer más. ¿Cómo ves a las personas? ¿Cómo ves al que está al lado tuyo? ¿Cómo ves a los compañeros del internado que se equivocan? ¿Sí? ¿Cómo los estás viendo? ¿Como una mujer pecadora o como un evangelista? ¿Cómo ves al Saulo? ¿Como un perseguidor de la iglesia? Y así está la iglesia, todos heridos, ¿no? ¿Saben que cuando los chicos saben de esto? Nos hacemos evangelismo y encontramos gente apartada. ¿Por qué te apartaste? Todos se apartan porque alguien los hirió en la iglesia. Por un piedrazo. Necesitamos personas como Jesús que sanen aquellos que la religión apedrea. Personas que sanen aquellos que la religión apedrea. Honrar. Él me glorificará, yo lo glorificaré. Glorifícame. Sean uno como nosotros somos uno. Todo el tiempo dando gloria a otros. Yo, chicos, les abro mi corazón. Si no fuera por este equipo representado en esta primer fila, yo no podría hacer lo que hago. Yo les abro mi corazón. Soy dependiente de ellos, soy dependiente de Dios, claro. Pero en este lugar somos un equipo. Ellas son las personas que me han visto llorar. Yo he llegado a reuniones de trabajo, de misión, momentos difíciles de mi vida. Entro a esa reunión y me he puesto a llorar media hora sin parar. Chicos, no me pregunten nada. Y todos ellos orando, profetizando. Somos uno. Nos necesitamos y nos honramos. Tenemos reuniones donde nos sentamos y decimos vamos a empezar a honrarnos unos a otros. Y cada uno empieza a ver el oro en el otro. Ver lo que nadie ve porque ver la carne en el otro es muy fácil. Ver el oro en el otro solo personas llenas del Espíritu Santo. Y lo que honramos lo activamos. Lo que honramos lo activamos. Cuando yo honro una persona activo lo de Dios en esa persona. ¿Cuántos se animan a que practiquemos una cultura de honra? Y hay que ser proféticos porque hay que ver a la persona no según su condición. Por eso este devocional empezó con un ambiente profético tremendo. No la vemos según su condición sino según su destino de gloria. Honrar iglesias. Algo que me gusta mucho que hace la iglesia de Bill Johnson es que ellos separan el diezmo para la iglesia y separan otro diezmo y se lo van a dar a iglesias de la ciudad. Los honran. Entienden este principio. ¿Por qué Dios los bendice tanto? Porque vivían una cultura de honra. Y me encanta esto. Él me glorificará. Yo lo glorificaré. Siempre me imagino esta charla en la Trinidad. Jesús y el Espíritu Santo. Jesús glorificando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que glorificará a Jesús. Entonces el Espíritu Santo dice Jesús vos sos un grosso. Vos sos un capo pero de los capos de los capos de los capos Jesús cuando estabas ahí en la cruz hubo esa parte consumado es guau. Ahí se me pusieron los pelos. Bueno no tengo pelos pero me volví loco Él me glorificará. Jesús gracias. Y cuando estábamos allá arriba y quién va a ir y vos dijiste papá yo voy. No ahí. No Jesús te glorifico te glorifico y me lo imagino a Jesús con el Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo pero en realidad vos sos el grosso acá. Porque si vos no hubieses caído en Pentecostés ¿de qué servía lo que yo hice? Pero cuando vos caíste ahí ¿te acordás Pedro riéndose el otro? Parecía un borracho pero sos un grosso Espíritu Santo. Ahí caíste como fue fuego, como viento vos sos el capo y el Espíritu Santo no, no, no vos sos el capo no, no, no y se están ahí peleando para honrarse hasta que yo me lo imagino a Jesús que dice pará, pará, pará me estoy dando cuenta que en realidad el capo de los capos de los capos es Él porque Él me envió y Él te envió es verdad papá te glorificamos y papá no, no, no yo los glorifico no, te glorificamos no, vos, no y ahí se arma todo bueno así me lo imagino yo disculpen mi imaginación me gusta imaginarme versículos de la Biblia no, Él me glorificará ahora imagínense practicar esta cultura yo te quiero honrar tu testimonio de hoy vos no te imaginás el peso que tuve en mi vida en una circunstancia que yo estoy viviendo o sea ni te diste cuenta yo bajé la carrera me dijo quiero contarte tu testimonio yo te honro sos una persona que imparte fe en otros yo te veo como un Pedro como alguien que Dios está cambiando en un pescador de hombres una persona llena de autoridad y aún en el espíritu de Pedro o sea vos has escuchado y leído sobre grandes hombres de Dios y los admiraste pero Dios te dice yo solo te estaba inspirando así como vos ves que la sombra de Pedro sanaba enfermos milagros sobrenaturales van a pasar en tu vida pero vas a ser una persona completa una persona apostólica una persona con una revelación completa te honro te digo te necesitamos en el cuerpo de Cristo yo veo que en un momento te hirieron y Dios está sanando esas heridas en este tiempo y Dios te dice sos importante en el cuerpo de Cristo te celebramos te honramos y nos gozamos por lo que Dios va a hacer con esta vida en el nombre de Jesús que sea activado que sea activado que sea activado el hijo escuchen esto el hijo honra el huérfano se compara porque Dios lo está usando a él y a mí no el huérfano se compara el huérfano está escuchando esta predicación y dice se compara porque Dios lo usa a él que tiene él que yo no tengo el hijo dice gloria a Dios que hay gente en el cuerpo de Cristo hablando estas cosas y Dios a mí me hizo hablar otras cosas tenemos que honrarnos tenemos que activarnos y yo quiero dejar esto y ya estamos terminando pero quiero que en este lugar se iba una cultura de honra extrema chicos del internado aprovechen honrense sáquense el oro algún Saulo necesita que alguien lo vea como Pablo algún Pedro alguien necesita que lo vean como Simón Pedro estaba este jueves escuchándolo predicar Agustín estaba tan conmovido en mi espíritu con lo que Dios hizo con tu vida y tenía este pensamiento porque siempre yo honré tu vida y estoy tan agradecido sos la persona más leal que conozco me conocés en todas las etapas en todas las emociones conociste mis días más tristes conociste mis días más alegres me conociste enojado cansado agotado y siempre leal siempre leal siempre honrando pero me pasó algo distinto el jueves te veía como alguien de quien quiero aprender tuve una convicción de que te necesito como nunca andas y te lo quiero decir yo te necesito pero no Agustín necesito lo que Dios puso en tu vida necesito tus dones necesito esa gracia que Dios te dio en el cuerpo de Cristo estaba tan impactado este jueves y me está pasando esto con mucha gente y cada vez me doy cuenta que puedo menos yo solo pero que somos un cuerpo y esa es la riqueza del cuerpo de Cristo que para vencer mis tentaciones mis limitaciones yo necesito a Gastón necesito a los que están en este lugar y vos necesitas al que está al lado tuyo el que está al lado tuyo está para potenciarte erradica toda independencia y sea intencional en esto nosotros pusimos en casa estos carteles en nuestra casa hacemos todos juntos en nuestra casa nos honramos continuamente creo que esto tendría que estar en misión en algún lugar bien protagonista en este lugar hacemos todos juntos amén vamos todos juntos algunos con distintas funciones pero a partir de ahora todo lo que se haga en este ministerio lo vamos a hacer todos juntos vamos a ver diez veces más cien veces más mil veces más segundo nos honramos continuamente y ahora en un rato vamos a tener un tiempo para hacerlo así que anda pensando a quien vas a honrar a alguien tenés que activar a alguien en este lugar le tenés que decir te necesito Marcelo Krauchuk yo te necesito quiero que lo sepas y lo digo delante de cientos de personas yo necesito lo que Dios puso en vos me siento totalmente bendecido con tu vida siento que nuestra conexión pastor me edifica me potencia me hace bien solo verte como ayer un minuto o sea me hace bien me haces bien con tus palabras me haces bien con tu cariño con tu amor con tu honra siendo un hombre tremendo de Dios todas las palabras de honra que siempre tenés te necesito somos muy distintos te necesito necesito lo que Dios puso en vos y quiero darte lo que Dios me dio de gracia imagínense entre los pastores que empieza a pasar esto es una revolución pero sincero Dios sabe cuando es sincero y cuando no yo a este hombre le estoy hablando sinceramente hay algo tan único en tu vida Marce tan único yo no lo he visto en otro en serio lo digo hay un sello único en tu corazón yo lo quiero así que me voy a pegar para aprenderlo y podemos más ir a las iglesias de la ciudad aprender a ver el oro a veces hay que ser muy profético para esto a veces tenés que ser muy espiritual para no ver con tu carne pero imagínense si Jesús vio en Saulo de Tarso al mayor apóstol de la iglesia primitiva Robbie Dawkins cuenta esto que cuando le fue a predicar a este pandillero en la cárcel apodado Hitler imagínense lo malo que era el tipo había matado un montón de gente les hago la historia bien resumida que él dijo este Hitler le dijo ¿cómo me hablas de un Dios de amor cuando yo soy un torturador un asesino? o sea ese Dios es para otros no es para mí Robbie Dawkins le habló la Biblia y le dijo la persona que escribió toda esta parte de la Biblia era un asesino un perseguidor y alguien que torturaba gente y ese sos vos este hombre termina escribiendo un libro confesando su testimonio él está preso por varios crímenes pero en ese libro él confiesa todos los crímenes que hizo cuando escribiendo ese libro probablemente se ha llevado a la pena de muerte pero él dice esto dice si este hombre que murió por amor a Cristo y para que otros escuchen su mensaje fue capaz de morir yo también quiero morir por amor a ese Cristo esperen que se manifestó esto en el nombre de Jesús ¿sí? entonces me encanta ese testimonio y yo siempre le digo como él lo hizo con tantos no Robbie pero gracias gracias por haber ido a ese Hitler gracias por haber visto a ese Saulo como un Pablo y hay que ser espiritual para ver un tipo que asesinó gente de esa manera ahora ¿cómo ves a tus hermanos? ¿cómo ves al que está al lado tuyo? ¿te das cuenta? mira yo un día estuve sentado en un seminario con un negrito al lado mío que no sabía ni quién era nunca lo había escuchado hablar nunca había hablado hoy sé que se llama Marcos Brunet pero no sabía quién era cuando no era un total desconocido ni siquiera hablaba español Dios me dejó honrarlo me dejó ser mi amigo de él me lo traje a mi casa ni sabía quién era solo no tenía con quién pasar Navidad le dije mira en mi casa siempre recibimos gente que no tiene con quién pasar Navidad ¿querés venir? yo no sabía quién estaba honrando se convirtió en uno de mis mejores amigos pero ¿por qué? porque pude ver o pudimos vernos en el espíritu cuando no todavía no se veía mucho ¿cuántos están hoy al lado tuyo? que vos hoy lo ves en tu carne de hecho me pasa esto yo me acuerdo en México cuando estaba en México había un loco era un loco así bien tipo Pedro ¿no? que a veces cortaba orejas de más o sea bien apasionado bien apasionado por Dios pero también a veces muy impulsivo nadie podía creer que él con su historia Dios podía hacer algo con su vida Dios me regaló hacerme amigo de él porque yo veía algo en él se llama Manny Escobar hoy es un tremendo hombre de Dios algunos lo conocen yo digo Señor gracias gracias porque hoy a veces es difícil hacerte amigo de esa gente pero qué bueno que en ese momento cuando nadie daba nada ni por mí ni por nadie pudimos vernos en el espíritu otro amigo fue el único que les voy a confesar también se los oídos los del internado cuando yo estaba internado en México fue el único que casi me agarró las trompadas después les cuento la historia es larga yo no puedo pegar ni una figurita pero no sé me sacó me sacó de onda y estábamos ahí nos tuvieron que separar yo miré a ese chico y dije Dios nunca pudo usar a alguien así hoy este chico es un pastor con miles de personas abriendo casas de oración en el mundo y otra vez hablamos y hasta nos avergonzamos porque a ese sí que no lo vi en el espíritu pero mirá lo que Dios hace mirá lo que Dios hace vos no sabés sentado al lado de quien estás termino lo último que aprendí de la Trinidad es que se aman decir conmigo se aman no con un amor romántico con el amor bíblico el amor que todo lo puede el amor que todo lo soporta el amor que todo lo espera algunos versículos que los has amado a ellos como a mí me has amado como el Padre me ha amado así también yo los he amado permanecer en mi amor este es mi mandamiento que se amen los unos a los otros como el Padre me ha amado pueden ver se aman ¿sabés lo que es amar? amar no es sentir el amor todo lo soporta ¿a más? ¿cuántos aman a su iglesia? el amor todo lo soporta todo ah ahí se me complica no es romántico ¿cuántos aman a sus esposos o a sus esposas en este lugar? ¿sí? ¿soportarías una infidelidad? ¿dos infidelidades? ¿tres infidelidades? el amor todo lo soporta por las dudas ¿no? ¿sí? o perdón o Él no soporta tus infidelidades aunque le fueras infiel que dice Él ese es el amor yo amo mi iglesia he tenido que soportar temporadas muy tristes muy incómodas pero yo no me puedo cambiar de iglesia porque la amo y el amor todo lo espera todo lo soporta todo lo sufre y de vuelta no te sientas mal si ya te cambiaste de iglesia pero empezá a amar como Dios ama sean uno ¿por qué no podemos ser uno? porque nuestro amor es romántico escucharon esta frase se acabó el amor en un matrimonio o sea si pasa en el matrimonio ¿cómo no va a pasar entre nosotros? pero déjame decirte algo en mi Biblia dice que el amor de Dios nunca deja de ser si el amor se acaba no es amor se aman como el Padre me ha amado así yo los amo hoy este es un tremendo ¿no? ¿o no? ¿cuántos son bendecidos con Agustín? hoy la tengo con él no sé por qué yo me acuerdo estar entrando en un aeropuerto hace 6, 7 años atrás y este tremendo hoy ¿no? no se congregaba 6 meses sin congregarse Dios mío yo quería tirarlo por la puerta del avión pero lo amaba me acuerdo entrando el otro día hablábamos de eso entrando en una aduana de un aeropuerto yo decía señor ¿qué estoy haciendo? me estoy llevando un rebelde conmigo es como el Jonás de si se cae el avión acá está el Jonás ¿no? y no, no ustedes se ríen imagínense ustedes me conocen saben mi mensaje con respecto a la iglesia amar la iglesia ¿no? ya me algunos ya lo sufren ese mensaje imagínate la que me manda Dios pero yo vi el oro en él y no lo vi según su condición yo sabía que eso era algo temporal y yo lo amo y cuando digo que lo amo digo no voy a ser cómplice pero lo voy a soportar como él lo hace conmigo voy a sufrir yo sufría por eso pero el amor nunca se da por vencido el amor no baja los brazos el amor no tira la toalla el amor es clavarle un cuchillo a tu orgullo muchas veces muchas veces clavarle un cuchillo a lo que vos querés que sea para dejar que lo que Dios quiera hacer se produzca el amor es Señor me duele el amor duele el amor es sufrido no es romántico el amor es morir el amor es negarte el amor es decirte yo te voy a amar aunque me vas a lastimar ese es el amor de Dios es salvaje díganme si Jesús no sufrió la cruz el amor es sufrido se da por vencido el amor es más fuerte que la muerte el amor ok yo le contaba en una clase cuando le dije a mi papá que es mi pastor no voy a hacer el chiste de que nada me faltará así que no lo esperen cuando cuando le digo a mi papá ¿sabes qué? probablemente por quedarme acá en la iglesia me dicen que por servirte no voy a poder ir a las naciones y me están ofreciendo el mundo pero Dios me está diciendo que me quede acá en esta iglesia local en Luis Guillón en el medio de la nada y te sirva o sea el amor es clavarle un cuchillo el amor es morir escuchen esto Jason Upton dice me encanta dice amar es una palabra peligrosa para los que temen perder el control digerí eso amar es una palabra peligrosa porque amar te saca el control amar es decir yo te voy a amar aunque me engañes te voy a amar aunque me critiques te voy a lavar los pies ¿pueden ver a Jesús lavándole los pies a Judas? ¿cuántos sabían que primero fue el lavamiento de pies? después es la cena donde Judas se va Jesús le lavó los pies a Judas ¿le lavarías los pies al que te va a traicionar? sean uno como nosotros somos uno yo hice de estas tres palabras mi estilo de vida te amo hombres que están acá no son menos hombres por decirle a otro hombre te amo cuando vos entendés lo que estás diciendo yo soy bien hombre pero yo digo te amo porque yo sé lo que estoy diciendo cuando yo le digo Rafa te amo estoy diciendo Rafa no en serio porque se ríen digo Rafa y se ríen no entiendo yo lo que digo con él es todo lo voy a soportar todo lo voy a sufrir no los quiero hacer graciosos amigo esta gente están tan borrachos no en serio todo lo voy a esperar si te amo todo lo que amamos lo transformamos amar es más poderoso que juzgar cuando queremos transformar te amo te amo te voy a servir vamos a ser viejitos y te voy a seguir sirviendo si te amo el amor nunca deja de ser si entonces aprendamos a decirnos te amo no aprovechen con la chica que te gusta no o sea entendés lo que estoy hablando el pastor dijo así que por fin estuve esperando 10 años te amo no 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 por favor no hagan eso digan esto te honro aprendan a decir te honro vamos a ponernos de pie por favor ¿cuántos quieren vivir la cultura del reino? ahora escucha esto es fácil amar en serio para mí es fácil amar a Rafa muy fácil demasiado sencillo pero que de amar a nuestros enemigos que de amar a los que no piensan como nosotros que de amar al que me traicionó que de amar al que me critica Jesús ¿cuántos quieren ser como Jesús en este lugar? te honro yo te quiero desafiar a esto anda este fin de semana a tu pastor Dios nos habló mucho de esto y decirle pastor te honro te necesito necesito lo que Dios puso en vos anda a otra iglesia de la ciudad y honralos vamos a empezar a hacer una revolución pero empecemos por casa chicos del internado tienen la oportunidad este año de ver el oro los que están ahí Dios los libre de la crítica Dios los libre del juicio amar es más poderoso que juzgar cuando querés ver una persona transformada cualquier persona puede criticar solo la gente del espíritu puede amar Luciana yo te necesito necesito lo que Dios puso en vos no te lo dice Mariano el cuerpo de Cristo necesita lo que Dios puso en vos lo necesitamos lo honramos lo valoramos lo celebramos celebramos todo el proceso que has vivido que yo lo conozco personalmente de muerte de renuncia de decir que no a tu voluntad de las lágrimas para que hoy Dios haya formado todo esto lo necesitamos lo necesitamos necesitamos miles de Lucianas en el cuerpo de Cristo te necesitamos a vos cuántos quieren que Dios nos unja con este amor imagínense la revolución en las iglesias sean uno como nosotros somos uno como son uno mirá hacen todos juntos mirá se honran mirá se aman que Dios nos bautice en esta hora todos los que quieran ser bautizados si querés dejar tu lugar venir a este altar si vos realmente decís Señor yo voy a dejar mi egoísmo voy a dejar mi independencia quiero vivir para promover a otros Señor quiero ser Señor un distribuidor de tu amor que sana Señor quiero sanar a los que la religiosidad apedrea Señor quiero ver como vos ves quiero amar como vos amás vengan bien adelante así pueden entrar otros y vamos a terminar este último tiempo del devocional siendo llenos de su amor y escuchen esto si a medida que estamos adorando en los próximos minutos vos querés ir a honrar a alguien vos querés ir a pedirle perdón a alguien o vos simplemente querés ir a decirle a alguien yo te necesito yo te necesito yo quiero pelear juntos las batallas yo me doy cuenta que si nos unimos vamos a ver mucho más la gloria de Dios si sé estratégico sé sensible en esta hora adorá hasta que Dios te lo muestre y sé activo vamos a empezar a practicar esto no solo en un culto cuando salgamos de este lugar honrando honrando amando activando personas queremos amar como vos nos amás queremos lavarnos los pies como vos nos lavas los pies queremos dejar nuestro orgullo nuestros derechos queremos despojarnos de toda condición queremos el mismo sentir que hubo en Cristo tráelo sobre tu iglesia y empieza por casa perfectos en unidad sean uno sean uno haznos uno úngenos para vernos en el Espíritu unge a tus hijos para ver sus iglesias en el Espíritu úngelos para ver sus pastores los demás en el reino bautizanos con tu amor Espíritu Santo Padre, Hijo perfecta unidad en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!